¿Sueñas con diseñar y desarrollar sistemas automáticos y robóticos? Aprende sobre esto y más en Time. ¿Qué aprenderás? Aprenderás sobre sistemas mecatrónicos, incluyendo diseño y control de sistemas robóticos. Te especializarás en integración de tecnologías mecánicas, electrónicas y de control, adquiriendo habilidades avanzadas para innovar en la automatización industrial. Matrículate ahora y convierte tu ingenio en carrera profesional. Obten hasta el 35% de descuento.